Lo que la fuente, Dios, la energía, el universo, desea de ti, co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina la mujer de hoy presenta el segmento Hacia una vida mejor. Así es, ya estamos listísimos para iniciar nuestro segmento de esta tarde. Hoy nos acompaña aquí en cabina el doctor Haroldo Cabrera Mancio. El tema es teatosis hepática, diagnóstico, tratamiento desde la perspectiva de la medicina complementaria. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muchas gracias, Judit. Contento de estar acá nuevamente en cabina para compartir con nuestros oyentes estos temas que me corresponden desde la parte médica. Y como siempre digo, que complementa muy bien todos los demás colegas que me anteceden en esta cabina, comparten de la parte emocional. Porque no podemos separar una cosa de la otra. Y como hablábamos fuera de micrófono hace un momento, de un paciente que uno de sus colegas estaba manejando, realmente lo que estaba detrás era una enemistad con su mamá. Y llegó el tiempo que lo pudo procesar y afortunadamente pues resolvió su problema. Pues el hígado graso no es la excepción, pero el día de hoy me corresponde abordar el tema desde una perspectiva científica, médica, porque creo que es importante que la gente se entere de esto para que sepa cómo averiguar el estado de su salud, cómo saber si está afectada por esta enfermedad o no. Bueno, el hígado graso no alcohólico, quiero hacer la aclaración, es el tema que vamos a compartir porque existe el hígado graso alcohólico. El que todos hemos visto, las personas que son borrachitos, que han tomado toda su vida, que agarran furia, como decimos los chapines, y que tarde o temprano desarrollan una inflamación del hígado y finalmente una cirrosis, e incluso pueden desarrollar hasta un cáncer hepático y lamentablemente terminan en la tumba. Pero el día de hoy yo quiero hablar del hígado graso no alcohólico, y que es una forma bastante agresiva de la enfermedad, que se parece a la otra, con la diferencia que las personas que la padecen no tienen antecedentes de ser bebedores. Dentro de esta variedad de enfermedades, también está la esteatoepatitis no alcohólica. Entonces quiero diferenciar esto porque el hígado graso no alcohólico o la esteatosis hepática no alcohólica habla únicamente de la presencia de grasa en el hígado. Sin embargo, la esteatoepatitis no alcohólica habla de la presencia de grasa en el hígado y de inflamación. Esta combinación es terrible, y esta combinación es la que debemos de temer y la que debemos de prevenir, porque una vez la persona debuta con esteatosis y con inflamación, con hepatitis en el hígado, va a desarrollar irremediablemente una fibrosis hepática, o sea una cicatrización del parénquima del hígado, y finalmente va a terminar con una cirrosis. Y como sabemos, el paciente con cirrosis, pues ya ha perdido más del 90% de la función de su hígado, su función de filtración, y prácticamente es una persona que tiene un riesgo mortal todos los días. Eso le quería preguntarte con lo que mencionó. Si se tiene hígado graso y se tiene el diagnóstico, si no se está cuidando adecuadamente el paciente, si es como lo que sigue una hepatitis o no necesariamente. Yo quería, como lo mencioné hace un momento, separar las dos entidades, porque yo te diría que en el mundo de hoy, un 70% de las personas pueden tener algún porcentaje de esteatosis hepática, o sea, grasa en el hígado, se dice que de 5 a 10% de grasa en el hígado ya se puede diagnosticar como hígado graso. Y esto es completamente asintomático, o sea, la persona no experimenta ninguna molestia, hace su vida normal, entre comillas, se levanta, va al trabajo, desayuna, comparte con los amigos, al mediodía almuerza, trabaja en la tarde, en la noche va a celebrar con los amigos, Maxi me decía, es viernes como hoy, y lleva su vida de lo más normal. Sin embargo, lenta y paulatinamente la grasa se va acumulando en su hígado y poco a poco empieza a trastornar el funcionamiento de este hasta llegar a una inflamación, que es lo que tú me preguntabas. Entonces, mientras tiene un hígado graso de un componente bajo, de un 10%, un 15%, prácticamente la enfermedad es reversible, totalmente. Sin embargo, cuando ya hay inflamación, cuando ya pasamos otro escalón, esa inflamación va a producir fibrosis. Esa cicatrización, que es una anomalía estructural, podríamos decir, del parénqueme hepático, ya no es reversible. Eso causa pérdida del funcionamiento porcentual. Entonces, podemos decir que la persona tiene un 30% de pérdida de función hepática, el hígado todavía funciona, tiene un 40%. El hígado es uno de los filtros más importantes del cuerpo. El otro filtro es el riñón. Y hoy día se está hablando de una teoría interesante, que esa fibrosis inflamatoria que estoy yo mencionando, es una fibrosis inflamatoria no sólo localizada en el hígado, sino que es sistémica. Eso quiere decir que también se ha visto mucho la presencia de una insuficiencia renal crónica por fibrosis en el parénquema del riñón, por afectación del nefroma, que es la célula que filtra en el riñón. Entonces, la persona tiene fibrosis hepática y fibrosis renal. Y está desarrollando una enfermedad crónica, que se va sumando a otros factores como presión alta, como diabetes y obesidad. Y todo este conjunto de síntomas o de manifestaciones se llama síndrome metabólico, también llamado síndrome X o síndrome de Raven. Entonces, el síndrome metabólico, que es una entidad bastante conocida y que alguna vez, ya conversamos de eso acá en la radio, está incluyendo prácticamente hoy al hígado graso como una de sus manifestaciones. Pero continuemos hablando únicamente del hígado graso, porque si no nos perdemos con tanta información. Decía hace un momento, y tú me lo preguntaste, que esa inflamación, esa esteatoepatitis no alcohólica, es realmente el problema. Y ese es un tema de mucho interés en la comunidad médica en general, especialmente debido a la creciente frecuencia de diabetes y obesidad en la población mundial. El vecino del norte tiene el tercer lugar de obesidad de adultos en el mundo y el primer lugar de obesidad infantil. Entonces, yo diría que la base del hígado graso es esto, el sobrepeso y la obesidad. ¿Y de dónde viene el sobrepeso y la obesidad? Bueno, de muchos factores. Si nos vamos a los factores emocionales, hay más de 60 conflictos posibles. Según mi maestro, el doctor Salomón Selam de Psicosomática, que ha escrito un libro fabuloso que es sobre el sobrepeso y la obesidad, desde el punto de vista psicosomático. Esa es la venta en el Instituto de Medicinas Complementarias. Ahí habla de 60 posibles causas de conflictos. Pero, hablando a nivel terrenal, a nivel orgánico, el estrés, obviamente, el ajetreo, el recorre del mundo moderno, la pésima alimentación, si se le puede llamar alimentación, a la que estamos sometidos de una manera u otra, el sedentarismo, también es uno de los factores importantes, la falta de sueño, de horas de sueño normal. Todo eso sumado va a favorecer que la persona empiece a acumular lenta y paulatinamente peso. Y ese peso no solo se va a depositar en las llantitas visibles, en su estructura externa, sino también en las vísceras. Y en este caso, el que nos compete el día de hoy, pues en el hígado. Claro. Eso es bien, bien, bien delicado lo que usted está mencionando y cómo a la larga volvemos a caer en la parte del sobrepeso y la obesidad. Hablemos de la enfermedad que hablemos, ¿verdad, doctor? Y es importante que usted lo saque a colación, porque no es por molestar, sino que está relacionado con muchas dolencias y tenemos que irle poniendo más atención. Aunque nos cueste, aunque emocionalmente también tengamos una conexión, realmente desencadena tantas cosas en nuestra salud que es momento de ponerle más atención. Por supuesto. Y la primera información que nos llega a este diagnóstico, por lo general, es un examen de ecografía o ultrasonido, que le llamamos nosotros. Entonces la persona consulta por alguna molestia gástrica o alguna incomodidad abdominal y el médico tratante recomienda hacer una ecografía. Cuando el ultrasonografista pasa el transductor cerca del hígado, pues ve claramente las imágenes, los secos que denotan que ese hígado está lleno de grasa. Ahora bien, existen grados. Hay una estiatosis leve, una moderada y una severa. Y después de la severa, caemos en una cirrosis prácticamente, que ya no es la clasificación de hígado graso porque ya caemos en otra patología. Cuando el ecografista ve estas imágenes, hace el diagnóstico, lo reporta, y es la primera vez que el tratante pues tiene frente a sus ojos el diagnóstico. Paciente con hígado graso leve, moderado, severo. Y es aquí el momento clave en donde tenemos que tomar las decisiones. porque la mayoría de las veces cuando estamos hablando de un hígado graso moderado, podemos, mediante cambios en nuestros hábitos, en la disciplina, en la alimentación, en todo lo que acabo de mencionar, podemos lograr una mejoría sustancial y en el mejor de los casos una reversión total de los síntomas. Por eso es importante los chequeos. Aunque nos sintamos perfectamente bien porque mencioné al principio que la mayoría de las personas no se quejan de nada. Ahora bien, cuando ya la paciente tiene una enfermedad avanzada, puede presentar dolores de cabeza, cansancio, flatulencias, mala digestión, insomnio, muchos síntomas aislados y quizá muchas veces en su búsqueda por encontrar una solución, el paciente principia consultando al neurólogo o en algún caso pues al urólogo o al neumólogo porque los síntomas son aislados y no llega a un médico que sea un médico que examine como examinábamos antes desde la cabeza hasta los pies y que pueda sospechar de esta patología. Entonces, pierde tiempo valioso, la persona es medicada y lamentablemente también una medicación excesiva, una medicalización inadecuada también puede inflamar el hígado y también puede producir esa esteatohepatitis causando que la inflamación sea aún mucho mayor. La inflamación es la clave de esta patología. Un 30% de los pacientes que tienen esteatosis hepática con inflamación van a caer en cirrosis, uno de cada tres y se podría decir que uno de cada cinco pacientes normales de los que andamos en la calle no lo sabe y tiene ya hígado graso, uno de cada cinco. Por lo tanto, esos chequeos periódicos valen la pena. Un ultrasonido abdominal por lo menos anual yo diría que es fundamental. Esa es la forma de hacer el diagnóstico. Cuando ya tenemos un diagnóstico y si nos dice el doctor que estamos padeciendo de hígado graso en este momento, ¿qué medidas tendríamos que tomar? Porque usted mencionó hay medicación, pero como lo hemos platicado en otras oportunidades, a veces uno dice bueno, ya me estoy tomando mis pastillas, pues, ya estamos. Y tristemente son muy pocos los especialistas, hay especialistas, los hepatólogos dentro de la medicina moderna, la medicina ortodoxa, los hepatólogos son los especialistas del hígado y ellos son los que tendrían que estar a la vanguardia en el tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, esta enfermedad no tiene un tratamiento específico. No hay un medicamento que revierta los síntomas. Hay tratamientos de la medicina complementaria que voy a mencionar. Ahora, lo que debíamos de hacer una vez aparece una ecografía, un ultrasonido con imágenes sugestivas de un hígado graso es una biopsia, es lo ideal. Aunque eso implica riesgos, si hacemos una biopsia en manos expertas, por ejemplo, un radiólogo intervencionista que lamentablemente son muy pocos en el país, en algunos hospitales tipo A, pues, tenemos compañeros muy hábiles que tienen experiencia en radiología intervencionista, él va mediante el auxilio de un ultrasonido, eso se llama ecoguillado, va a ubicar el lugar exacto donde puede hacer la biopsia, va a introducir con el paciente totalmente despierto, mediante un puntito de anestesia local, un auge especial dirigida por ultrasonido, ecoguillada hasta el parénquima y va a tomar y va a tomar una pequeña muestra que va a mandar al laboratorio de patología, eso sería lo ideal, entonces, el patólogo, el especialista de ver las biopsias en el microscopio, va a utilizar todos sus recursos de criterio diagnóstico y él nos va a reportar si el paciente tiene únicamente un hígado graso, simple que se llama, o tiene una estiato hepatitis, o sea, componentes inflamatorios, donde vamos a ver apelotonamiento de los hepatocitos, o sea, las células que componen el hígado y vamos a ver fibrosis, cordones fibróticos y alteraciones de los núcleos de las células, todos estos son criterios que van a a inducir a que este patólogo especialista nos diagnostique una inflamación simultánea a la infiltración del hígado, cuando ya tenemos ese diagnóstico, el especialista ortodoxo va a decir, mire, lo que tiene que hacer es bajar de peso, hacer una dieta, que no coma grasa, lo que es lo lógico, pero no hay más que eso, sin embargo, desde el punto de vista de la medicina complementaria que nosotros manejamos, si hay varias cosas que hacer, además de la dieta, que hablamos hace un momento de la dieta, y te decía yo que recuerdo ya tantos años de estar aquí en cabina con Carolina, que si nos escucha pues le mandamos muchos saludos, recuerdo que hemos tocado muchos temas relativos a dietas, a enfoques dietéticos, y uno de ellos pues es la dieta de Montignac, que es un nutriólogo francés, y Montignac dice que tenemos que elegir los alimentos de acuerdo del índice glicémico, entonces no nos mandan a medir cantidades, una cucharadita, que una porción, que una onza, como son las dietas hipocalóricas, nos dan una lista, un listado, donde habla de los alimentos de alto índice glicémico, de los alimentos de moderado índice, y los de bajo índice, y de hecho tienen una numeración a la par, entonces el tratante le dice a uno, bueno, estos son los alimentos que tienen un cheque, que usted puede consumir, y estos no, esos a veces, y con esas listas, que se pueden conseguir muy fácilmente en la web, ustedes ponen ahí dieta de Montignac, por cierto, tenemos un documento, tenemos hoy un contenido bien bonito, para quienes estén padeciendo de hígado graso, o tengan la sospecha, es una dieta especial, para quienes padecen hígado graso, y está muy muy interesante, con algunas opciones como de menú, porque siempre preguntan eso, y qué desayuno, y qué ceno, ahí vienen unos tips bien bien concretos, refacciones, y todo eso, está muy bonito, solicitenlo enviando contenido al 5511 9890, con un mensaje de whatsapp, y más sencillo todavía, ya está publicado el link, para que lo puedan descargar, en nuestro Facebook, de manera gratuita, todos lo pueden descargar, desde este momento, usted mencionó algo bien importante, que es la dieta, me decía, ahorita fuera del aire, dietas y fórmulas, hay muchísimas, muchas, y qué es lo que tenemos que hacer, o sea, como somos personas individuales, no a todos nos sienta bien la misma dieta, y eso está más que comprobado, en nosotros mismos, porque nuestra mejor amiga hace esa dieta, y ella quedó perfecta, y nosotros la hacemos, estamos peor que cuando la empezamos, entonces, con esto, hay diferentes cosas que tomar en cuenta, desde nuestra edad, nuestro trabajo, nuestro estilo de vida, hasta nuestra personalidad, porque hay gente súper disciplinada, y hay gente que no es lo suyo, seguir al pie de la letra, algunas cosas, pero también hay algunas dietas que se adecúan a personalidades que les cuesta algunas restricciones también, háblenme de esa parte, porque a veces pensamos sólo esta, cuando decimos dieta, sólo esta es la opción, y es lechuga, y eso está muy equivocado, realmente, hay muchas opciones para diferentes enfermedades, diferentes personas. Más que una dieta, lo que uno propone es un cambio de enfoque dietético, y yo, como le mencionaba a una paciente hoy por la mañana, que regresa muy contenta, decirme a mí, doctor, con la lista que usted me dio que yo puedo comer, que no puedo comer, que por cierto, no pasé hambre, porque eso es muy importante, porque no hablamos de cantidades, porque usted puede comer todo lo que quiera de esos alimentos, de estos moderadamente y de estos no, no pasé hambre, muy sabroso, las dietas que me dio, y mire, estoy yendo muy bien al baño, ya no tengo gases, pues qué bien, le dije yo, te felicito, me alegra muchísimo, pero, esto no es una dieta, le dije, esto es una forma de comer, entonces a partir de ahora, ya habiendo visto el antes y el después, está en tus manos, es tu decisión, elegir, volver a comer, como antes comías, o continuar comiendo de esta manera, es un hecho, el 50% o más, diría yo, del éxito, del tratamiento, es la dieta, es la forma de comer, es el enfoque nutricional, por lo tanto, no estoy a favor, de recetas, de dietas, hay lineamientos básicos, uno de ellos, es el consumo, de las grasas, todos sabemos, por sentido común, que las grasas, cuando sufren, un proceso, de fritura, se transforman, bioquímicamente, y se convierten, en grasas trans, lo hemos oído, ustedes buscan, ahí en Google, grasas trans, van a encontrar, cantidad de información, de estudios, que apoyan, que el consumo, de este tipo de grasas, es dañino, que estas grasas, son las que primero, se van a depositar, en el hígado, entonces tenemos que, empezar a comer, preferentemente, escalfado, cocido, al vapor, horneado, preferentemente, y muy poco, frito, y cuando vamos a freír, trabajar con, aceites, de primera, presión en frío, vírgenes, como la canola, como el aceite, de oliva, incluso se consigue, aceite de aguacate, o palta, para cocinar, y en muy pequeñas, cantidades, entonces, prefiramos, la alimentación, cocinada, sin fritura, ese es un lineamiento, básico, que quiero compartir, otro, consumamos, pescado, y preferentemente, pescados, de agua fría, porque estos pescados, tienen una grasa, muy saludable, que es rica, en aceites omega 3, y es sabido de todos, que el aceite omega 3, es un aceite, desinflamatorio, como hablamos hace un rato, yo te podría dar, una conferencia, solo a los omega 3, y empezar a hablar, términos médicos, pero no estamos aquí, en un foro médico, yo entiendo, que estamos en la radio, que los queridos, radioescuchos, pues están ávidos, de saber, de conocer, y que tenemos que hablar, cosas básicas, todos hemos escuchado, de los omega 3, existen los omega 6, también, que están presentes, en las carnes, en los huevos, en otro, en otro tipo de alimentos, y no se trata, de eliminar, completamente, los omega 6, que son, inflamatorios, en algún grado, sino se trata, de hacer un equilibrio, unas dos terceras partes, de omega 3, y una tercera parte, de omega 6, y también existe, el omega 9, que es el aceite de oliva, por cierto, virgen, de primera presión, en frío, entonces, el aceite de oliva, un gran alimento, del mediterráneo, va a ser importante, no sólo para cocinar, sino también, es un nutriente, hay tanto, que compartir, la autora Cusmine, y hablé alguna vez, de ella, que está en, en los programas, que hemos compartido, con Carolina, una famosa pediatra, suiza, tenía su método, el método Cusmine, y dentro de sus, columnas, de enfoque, de su, de su tratamiento, ella hablaba, de los enemas, de aceite de oliva, que es un enema, de aceite de oliva, pues es, la aplicación, de pequeñas cantidades, de aceite de oliva, tibio, calentado en baño maría, para colocar, por vía rectal, y retenerlo, por 15 minutos, entonces, este aceite, se va a absorber, en gran parte, en la mucosa rectal, el aceite de oliva, tiene una vitamina F, está perfectamente estudiada, que es, desinflamatoria, entonces, va a contribuir, a la desinflamación, de todas las mucosas, y también va a contribuir, a la mejora, en pacientes con hiedograso, hay un programa completo, si lo buscan, dentro de, dentro de los programas, que tienen en la página, de la radio, del programa Carolina, y también, nosotros los hemos subido, en una, en un sitio, que se llama, www.ib.oxx.com, que es el e-books, el e-books, es un sitio, donde hay millones, de audios, en español, de todo tipo, no solo, de medicina, y dentro de esos, de esos muchos audios, que están ahí en e-books, con doble x, si ve pequeña, pueden buscar, el podcast, de IMC, Cabrera Mancio, y ahí tenemos, virtualmente, todos los programas, que hemos tenido, la oportunidad de compartir, acá, en esta cabina, y ahí pueden buscar, el método, Cusmini, pues bien, volviendo a la alimentación, las grasas, seleccionar adecuadamente, las grasas, consumir, fibra, mucha fibra, que es, la fibra, o para que nos sirve, la fibra, para mejorar la digestión, para mejorar, el contenido, de bacterias, que colonizan, el intestino, toda la microbiota, o microbioma, que si se llama, va a beneficiarse, muchísimo, con una fibra natural, adecuada, muchas hortalizas, y frutas, que deben estar presentes, en nuestra alimentación, es básico, dentro de las carnes, debemos de preferir, el pescado, debemos de consumir, unas dos o tres veces, por semana, el pescado, algunas carnes blancas, consumir, lo menos posible, las carnes rojas, aunque podemos consumir, conejo, que es muy interesante, también, en esos tipos, de dietas, para pacientes, con hígado graso, la fibra, la mencioné, la grasa, la mencioné, y los hidratos, de carbono, que son los azúcares, aquí es un punto, importante, donde debemos, hacer una inflexión, los azúcares, hay de varios tipos, está la, sacarosa, que es el azúcar blanco, está la glucosa, está la fructosa, que es el azúcar, de las frutas, pero la fructosa, no es un azúcar, adecuado, porque la fructosa, se industrializa, también, está presente, en las bebidas, carbonatadas, usualmente, utilizan, la fructosa, del maíz, y esa fructosa, no es, para nada, beneficiosa, para nosotros, de hecho, las personas, que consumen, dos, tres, bebidas carbonatadas, bebidas gaseosas, diariamente, tienen un riesgo, incrementado, de padecer, hígado graso, y a su vez, de padecer, enfermedades, cardiovasculares, porque esta fructosa, va a afectar, la eficiencia, de la insulina, y va a producir, lo que se llama, la resistencia, a la insulina, que es la clave, de todo lo que hemos estado hablando, la hipertensión, el sobrepeso, obesidad, la diabetes, el hígado graso, que son los componentes, del síndrome metabólico, tienen en común, la resistencia, a la insulina, que bueno, que usted mencionó, esta parte, porque, es complicado, ya en, en la práctica, o sea, en la teoría, entendemos muy bien, esto de las grasas, la fibra, no frituras, mejora la plancha, mejora el vapor, hay técnicas de cocina, muy bonitas, y en internet, uno encuentra hasta videos, tan hermosos, que uno dice, hasta ganas de cocinar, me dieron, y no cocino, etcétera, el punto es la práctica, verdad, porque, la elección, la tiene uno, doctor, ya sea que coma en casa, ya sea que coma afuera, por diversos motivos, y, creo que lo que nos falta, realmente, es esa conciencia, de decir, yo elijo lo que quiero comer, lo que mejor me hace, lo que mejor me sienta, no necesariamente, lo que a mí me fascina, comer, porque me he acostumbrado, a eso, mientras no hacemos, ese cambio, ese cortocircuito interno, es complicado, es complicado, y yo me imagino, que usted lo ve más, con sus pacientes, todos los días, porque lo hablan, lo entienden, uno en serio dice, si es que tiene razón, es que todo lo que él dice, es correcto, el problema, es ponerlo en práctica, mira, hay varias cosas, que yo quiero compartir, todavía, una de ellas es, tú lo acabas de mencionar, es tomar conciencia, y parte de mi función, como decía un colega, venezolano, él me decía, la función social, del médico, y eso nunca se me olvidó, siempre lo tengo presente, y es también educar, no solo es prescribir, o recetar, sino también es escuchar al paciente, aconsejarlo, con todo el conocimiento, que uno ha tenido la oportunidad, de acumular, guiarlo, esa es la función social, del médico, entonces uno lo que hace, es aportar, evidencia, argumentos, información, para que el paciente, tenga una toma, de conciencia, luego de esa toma, de conciencia, lo dicho vulgarmente, cuando uno dice, me cayó el 20, o sea, ya entendí, por qué, hay un proceso, un proceso racional, proceso, de análisis, de reflexión, y al final, de ese proceso, después que uno toma, conciencia, uno ya toma, las decisiones, adecuadas, en plena conciencia, porque uno ya está claro, ya lo comprendió, ya se iluminó, entonces uno, en plena conciencia, hace los cambios, ahora ya sé por qué, voy a comer de esta manera, no solo dos meses, siempre, ahora ya sé por qué, el sedentarismo, no me conviene, y voy a hacer, lo que el doctor, me sugirió, que es caminar, a un ritmo moderado, 30 minutos, dos o tres veces, por semana, porque eso es lo que recomendamos, actividad física, 30 minutos, tres veces al día, caminar, simplemente, no tiene que ir al gimnasio, a pagar, mensualidad, de no sé cuántos, cientos de quetzales, ni tiene que comprar aparatos, de ninguna manera, es caminar, 30 minutos, eso es más que suficiente, y eso es considerado, la actividad física, también, tratar de no, hay veces que es imposible, hacer cambios, pues uno tiene que ver, cómo, le va ganando horas, al día, tratar de no dormir, menos de cinco horas, porque antes decíamos ocho, entonces no es posible, que en pleno siglo XXI, en este país, en donde, cada día, es más difícil, desplazarse, de un lugar a otro, uno solo, observa, las diferentes arterias, capitalinas, a la hora pico, y uno se da cuenta, que, es completamente distinto, hace unos 20 años, que uno recuerda, que era tan sencillo, conducirse de un lugar a otro, entonces, todo esto, ha venido cambiando, definitivamente, los hábitos, del guatemalteco, en todo sentido, y dentro de los hábitos, que ha venido cambiando, está el comer, pero también, los hábitos de dormir, dormimos poco, entonces, hagamos el esfuerzo, como me dijo una paciente, yo no sé, por qué me quedo yo, viendo tonterías, en la televisión, cuando yo debía estar durmiendo, o no sé por qué me pongo, a ver videos, de YouTube, de que, por qué, cómo este paciente, se quitó los tatuajes, eso no me va a ayudar a nada, yo lo sé, pero no, persisto, y entonces, ya no solo, llego tarde a mi casa, agotado, una jornada terrible de trabajo, con un tráfico, peor, y en lugar de decir, bueno, voy a comer algo liviano, me voy a dormir, me pongo a ver videos, que no me dejan nada, bueno, se los dejo para que, como un argumento, como yo decía, para que tomemos conciencia, que es importante hacer esos cambios, y que eso va a determinar, que tengamos, salud, o que sigamos, en la enfermedad, totalmente, en plena conciencia, es lo que tú dijiste, es una decisión, totalmente, y es una decisión mía, porque también yo a veces veo, que hay muchas preguntas, de mire mi esposo, mire mi esposa, mire mi hijo, y yo sé que es desde el amor, que más, que una esposa, que más que una madre, para poder empatizar, con la otra persona, que está enferma, pero por mucho amor, si la otra persona, quiere seguir con sus postres, quiere seguir con sus gaseosas, aunque ahorita, esa es la recomendación base, que aunque sea, si no hace dieta, por lo menos que elimine, ciertos excesos, si la otra persona, no lo decide, no hay nada que hacer, pero yo siempre le digo, mire, si viene un médico ahorita, hace una biopsia, de una masita, que tiene, pues en el estómago, y le dicen, que yo tiene un cáncer, que lo tienen que operar, pues usted empieza a ver, que hace, y como, donde se mueve, si no tiene dinero, pues va a alincar, mira que hace, que lo operen, y después le dicen, se va a poner quimioterapia, y lo hace obedientemente, y le dicen, no va a comer carne, que ahora va a ser vegetariano, y lo hace, ¿por qué? porque tiene miedo de morirse, pero como esa es una enfermedad, que no da síntomas, que aparentemente, ahí está, y no le causa ninguna molestia, no es consciente, de lo que está ocurriendo, dentro de su cuerpo, y no sabe, que igualmente, esa enfermedad, se va a transformar, paulatinamente, y que igual, lo va a llevar a la muerte, si lo supiera, y si estuviera claro, y despertara, esa conciencia, que todos tenemos que tomar, pues haría los cambios, tomaría la decisión, no, yo no me quiero morir, quiero estar sano, yo tengo mucho que hacer, todavía con mis hijos, tengo que graduarme de la universidad, porque hay gente joven, que tenía dos brazos, y uno les habla, y con la pared, hay gente mayor, no, yo tengo nietos, incluso tantos motivos, valiosos, de por qué, hacer estos cambios, por el simple hecho, de quererse a uno mismo, eso le hablaba yo, a una paciente hoy día, en la mañana, quererse a uno mismo, es la clave, para poder estar bien, y entonces, poder ayudar a los demás, pero es un error, querer ayudar a los demás, y uno me ha ayudado, a mí mismo primero, muy bien, eso es muy muy importante, vamos a seguir platicando, del tema, pero nos vamos a ir a la pausa, aprovechemos estos dos minutitos, para solicitar el contenido, a través del whatsapp, 5511 9890, o a través, de nuestra página de facebook, ya está colocado, el link, para que todos lo puedan ver, y todos lo puedan descargar, ya regresamos, Inicia un espacio publicitario, ya volvemos con más del programa, Carolina la mujer de hoy, por Globo, tus recuerdos, tu música.